Hola chicos y chicas, ¿alguna vez os habéis preguntado cómo sería una película de vuestras historias? La verdad es que yo sí. Una de las cosas que más me gusta personalmente es imaginar qué actores o qué personas reales barra artistas podrían encarnar a los personajes que yo he creado en mis juegos. Muchas veces me sorprendo buscando imágenes de actores que se adaptarían e incluso muchas veces, como ya sabéis, busco imágenes de esta gente para poder yo mismo crear los personajes. Así que para salirnos un poquito de la rutina y que este canal no se convierta en algo monotemático de trailers y cosas así, vamos a pasárnoslo bien con un vídeo que podría decirse que es algo así como unas curiosidades de mis juegos, pero que exactamente no son curiosidades. Os voy a mostrar en este vídeo qué actores y artistas elegiría yo para interpretar los papeles de mis personajes, de la gran mayoría de juegos, es decir, de casi todos mis juegos, si yo estuviera y pudiera elegir cualquier actor en el casting. Es decir, que os voy a mostrar quién en la vida real se adaptaría más a lo que yo en mi imaginario tengo para todos los personajes. Creo que puede ser bastante divertido y así también os ayudará a vosotros mismos a haceros una idea de cómo son esas personas. Así que chicos, vamos con la primera película o el primer juego. Puestos a empezar por un lado, qué mejor sitio que empezar que con Lulavi, que es el primero de los juegos de Peck Design. Y si hablamos de Lulavi, obviamente hablamos de su protagonista, Kira Luna Olsen. Kira es un personaje que ha sido muy fácil de encontrar, no porque el personaje sea fácil de reconocer en ese aspecto, sino porque, como he dicho antes, es una de esas personas, personajes, que yo me basé al principio en una persona ya real. Es decir, aparte del nombre y todo esto, yo me acuerdo tener la figura de esa persona cuando estaba creando a ese personaje. Que luego adapté estilos de una cantante, de no sé qué, de cortes de pelo distinto, pero sí que es cierto que me basé siempre en esta persona. Por lo tanto, la elección para mí es muy fácil. Si tuviera que elegir una actriz que encarnara a Kira en una supuesta película de Lulavi, la actriz que escogería sería María Elizabeth Winstead. Actriz más conocida por películas como Destino Final 3, La Cosa, la versión remasterizada que hicieron en el 2011, o, por ejemplo, la popularísima Scott Pilgrim contra el mundo. Esta chica se adapta físicamente a todo lo que se puede esperar de Kira. Es una chica que además es morena, tiene los ojos negros, no exactamente del mismo color que Kira, puesto que Kira los tiene marrones. Pero bueno, de todas las actrices que he podido elegir, María Elizabeth Winstead creo que es la que más se puede adaptar, no sólo por el hecho de que físicamente se parezcan mucho, porque, como he dicho, me basé en ella a nivel mental para hacerla, ¿no? Sino que además es una actriz que, si tuviera que elegirla a nivel de casting, también ha participado en películas de terror. Y por lo general sus películas, aunque no son obras de arte, son bastante bonillas y al menos un buen rato puedes pasar. Si hablamos de Kira, obviamente tenemos que hablar de Marth, su novio, el novio perfecto de Kira. El personaje de Marth es relativamente también fácil de encontrar, ya que es un personaje que es completamente estereotipado del cine americano. Ya sabéis que yo soy gran fan del cine americano en ese sentido, y siempre me gusta explotar más esos clichés, más que los japoneses de los que en RPG Maker estamos un poco cansados ya de ver. Marth es un chico rubio, es alto, puede llevar algo de barba, además es un tío deportista, básicamente sería, como digo, el estereotipo del novio deportista en cualquier lado. Además es tontorron, es buena persona. Así que no se me ocurre mejor personalidad para encarnar a Marth, Bennington Delson, que Chris Hemsworth, o como narices se pronuncie este nombre. Chris Hemsworth es el actor que es más conocido por muchas películas, como La Cabaña del Bosque, y sobre todo, por ejemplo, Thor, y algunas otras películas que ha hecho. Y siempre sus papeles van tirados a el típico tío bueno, rubio, alto y fortachón, digamos, ¿no? Que es prácticamente como fue diseñado Marth en ese aspecto. Por lo tanto, si le pusieras el pelo un pelín más corto o más largo, según como lo caracterizaras, le pusieras una gabardina o un par de ropajes, y le pusieras algo de barba, podría perfectamente adaptarse al papel de Marth sin ningún problema. Sin duda alguna, creo que es una de las elecciones más fáciles, pero también de las que mejor podrían estar acertadas en ese aspecto. Siguiendo un poquito con la comunidad antes de volver al tema de Disomnia, podríamos hablar de Leonardo, uno de los personajes más importantes realmente en la saga de Kira, y es un personaje que, a pesar de todo, todavía no ha mostrado todo lo que puede mostrar, digamos. Estamos hablando de una persona anciana, quizás de los personajes que hay dentro del mundo de Lulavi, y Leonardo junto con Eve son de los personajes más ancianos que pueden haber físicamente, al menos sin apariencia lo son, luego por dentro pueden no serlo, no lo sabemos del todo. Pero Leonardo es uno de los personajes ancianos, pero es un hombre que además tiene un porte, siempre va vestido de elegante, y tiene, como digo, un habla muy redicha, y es muy educado en ese aspecto. Sin duda alguna, si tuviera que elegir a un actor, ¿qué mejor que Michael Caine? Uno de los actores más conocidos por muchas, muchas, muchas películas. Estamos hablando de uno de los actores más clásicos que aún queda en el cine actual, y que todavía hoy es capaz de ofrecernos películas muy buenas y actuaciones memorables. Tanto es así que Michael Caine ha llevado a otro nivel el papel de Alfred, del mayordomo de Batman, en la última saga de Christopher Nolan. Por lo tanto, si lo adaptas un poquito y lo caracterizas, creo que Michael Caine podría ser una lección muy acertada a la hora de interpretar a Leonardo. Y aparte, como digo físicamente, podrían tener un semblante bastante parecido. El siguiente personaje, siguiendo un poquito con el tema de la comunidad, sería Silas, o bueno, como todos lo conocemos como Neptun. Su verdadero nombre realmente es Silas, ya lo he comentado alguna vez. Pero esto es algo que se descubrirá en el remake de Lulavi, y también se descubrirá cuando se haga Génesis, que de momento está descartado. Neptun es relativamente fácil de escoger, y por lo tanto, más que escoger un actor exactamente, porque este actor ya, digamos, ahora mismo ya es muy mayor para interpretar a Neptun, básicamente sería coger la idea de ese personaje que interpretó, y un poquito llevarla al lado de la película, digamos. Coger a un actor, digamos, de una cierta edad que se pareciera a esta persona, y poder llevarlo al otro lado, ¿no? Básicamente el personaje en el que me basaría para hacer, para coger a Neptun, sería Mark Lester, en su papel de Oliver Twist. Es cierto que han habido varios Oliver Twist dentro del cine, dentro del mundo del cine. Algunos mejores, otros peores, pero en mi opinión, el de Mark Lester sería el que mejor se adaptaría a Neptun. No estoy diciendo que sea la mejor película, ni nada similar, simplemente digo que es la idea, los ropajes antiguos, el estilo del corte de pelo de Oliver, en esa película, se adaptan perfectamente a lo que sería Neptun, ya que es un personaje que está, en cierto modo, relacionado con esa época, y por lo tanto, como digo, se adaptaría muy bien. Otro personaje característico, esta vez ya de Disomnia. Si estamos hablando de Kira, Marth, Giselle y todos estos personajes, tenemos que hablar también de Abril. Abril es la coprotagonista de la saga de Disomnia, hace poco ya expliqué que iban a haber ciertos cambios en la saga de Disomnia, pero sin embargo, Abril sigue siendo la coprotagonista y también va a ser personaje vital e importante en Kira-Lity, es decir, básicamente, Abril es casi tan importante como Kira, un pelín menos, pero también en el desarrollo de esta saga. Por lo tanto, tiene que ser una actriz de cierto renombre, una actriz que funcione bastante bien, y aparte, que se adapte bien a su constitución pequeña. Abril no es demasiado grande como persona, tiene unos rasgos un poquito algo nórdicos, puesto que, como digo, su hermano es muy grande, es muy fortote, por lo tanto, ella no es precisamente... Ella es pequeña, pero tiene otro... Tiene un parecido nórdico, digamos. Aparte es rubia, y bueno, lo de los ojos violetas, pues esas caracterizaciones son... Hay muy pocas personas en el mundo, contadas con los dedos de las manos, que puedan tener los ojos violetas puros, digamos. Es una rareza. Elizabeth Taylor, sin ir más lejos, es una de las pocas actrices que sí que tenía los ojos lilas, violetas. Si tuviera que elegir una actriz que se adaptara, después de haber divagado mucho, Abril quizás es uno de los personajes que más me ha hecho divagar, pero, sin duda, al haber encontrado a la actriz, que yo creo que la encarna, que la podría encarnar, no cambiaría. Es decir, a partir de ahora siempre tendré la imagen de esta persona a la hora de elegir. La actriz que voy a mencionar para Abril es Kristen Bell, muy conocida por muchas películas de terror, películas también de humor, series, en las que también ha participado, pero en especial, supongo que, por su participación en la película de Frozen. Sí, amigos, ella es quien canta lo de Hazme un muñeco de nieve... es Kristen Bell. Como digo, Kristen Bell es una actriz, es bastante buena actriz, ha tenido papeles más menos importantes, ajeno a Frozen, y como digo, también ha hecho películas de terror, por lo tanto, dentro de lo que cabe, también creo que es una chica que podría adaptarse al papel de Abril. Y aparte, físicamente, también podemos considerar que se parecen bastante una de la otra. Por lo tanto, como digo, costó encontrarla, pero una vez la encontré, no cambiaría. Abril, sin duda alguna, cogería a Kristen Bell para el papel. Ahora vamos con las niñas. También son papeles importantes dentro de la propia película, por lo tanto, si tuviéramos que hablar de Giselle, en este caso, sé que muchos quizás tenéis la duda si Giselle y Blanca son algo así como casi gemelas, ¿por qué no cogerías una misma actriz para hacerle a los dos papeles? Bien, ahora explicaré exactamente el porqué. Sin embargo, para Giselle, la actriz que cogería por adaptación, a pesar de que esta niña ya es, ahora mismo ya es una chica, ya es adulta, porque ya ha pasado tiempo desde su papel en la película que voy a mencionar, elegiría a Jodel Ferland, que es la actriz que encarnaba a Alesa en la adaptación al cine de Silent Hill. A mí personalmente me gusta mucho su papel, no es que tenga tampoco demasiados matices, es un personaje de una niña maldita, por así decirlo, pero dentro de lo que cabe, tiene una especie de punto inocente, pero a la vez tiene una especie de punto malo, que es al fin y al cabo lo que Giselle también tiene un poquito en cada uno de sus lados. Nosotros hemos visto todavía solamente su lado bueno, bueno, pero sabemos por palabras de otros que ella también tiene algo que ver con las brujas, por lo tanto no es tan buena como nosotros en un cierto modo podamos pensar. Hay algo ahí dentro que puede guardar. Hablando de su contraposición, y también muy importante, prácticamente las enlaza a las dos, para hacer a Blanca he cogido a otra persona porque cuando vi, cuando vi a esta niña en un videoclip, exactamente es en un videoclip de Sia, o Sia, no sé cómo se pronuncia, la verdad es que lo primero que pensé fue coño, es Blanca. O sea, cuando alguien te genera esa sensación de coño, se parece a tal, y no tienes que pensarlo ni cavilarlo dos veces, es realmente que has encontrado a esa persona que se parece a esa persona, a ese personaje. Y eso no pasa muy a menudo, por lo tanto, aunque luego si yo hiciera un casting de mis películas, acabar eligiendo otra cosa, porque al fin y al cabo es tan niña que os voy a mencionar ahora, que ahora tendrá 12 o 13 años, porque es joven, todavía no es actriz, es bailarina, por lo que tengo entendido, a Maddie Sickler, supongo que se pronuncia así, el nombre tiene huevos, físicamente es la persona que más se podría parecer a mi percepción de Blanca cuando yo la diseñé en un primer momento. Cámbiale los ojos azules o verdes por unos ojos rojos y la tienes. Añadir una gabardina, un poquito de caracterización y tenemos a Blanca. Cambiando un poquito ya de rol, empezamos a llegar al tema de Debris. En Debris tenemos que hablar, obviamente, de la protagonista indiscutible de la saga hasta el momento. Ya he dicho que la saga de Debris tiene personajes completamente diferentes en cada episodio y en parte en Debris 1 y Debris 2 también, pero en el fondo, spoiler alert, Elizabeth sabemos que es la protagonista de tanto del primero como del segundo. Elizabeth es un personaje complicado, bastante complicado de encontrar. Sin duda creo que es de los que más me ha costado buscar. ¿Por qué? Porque tiene que ser una persona pelirroja, pero de... Aunque no sea pelirroja, que tenga el pelo tipo cobrizo, es decir, tiene que tener esa tendencia, ese color. Siempre se puede adaptarlo, pero bueno, ya me entendéis. Se nota quién es pelirrojo natural y quién no. Pero aparte tienes a una persona que pueda aparentar, que pudiera aparentar bondad durante la película, pero que luego te diera el sablazo al final. Porque al fin y al cabo todos recordamos que Nicole y Elizabeth, bueno, mejor dicho, Elizabeth es mala a rabiar. Y luego Nicole sería diferente, ¿no? Así que la decisión que tomé fue coger a Daniel Harris, supongo que se pronuncia también así, una actriz que no es excesivamente conocida, ha hecho un par de papeles en algunas series de alguna poca cosa más, pero básicamente sigue teniendo, si buscáis imágenes de esta actriz, podréis ver que realmente sí que podría encarnar, porque tiene esa parte, digamos, buena, pero también tiene ese punto de cabrona. Tiene cara de que, meh, ¿sabes? Te la puedo meter con queso, ¿sabes? Y eso es una de las cosas que me gusta de esta actriz y sin duda la cogería para hacer de Elizabeth y de Nicole. La pregunta es cómo en el cine podrías hacer que no se reconociera a esta actriz siendo Elizabeth y Nicole. El plot twist de Debris 2 no se podría, se vería de lejos, estoy seguro. A lo mejor que va a interpretar a otra actriz que se pareciera y entonces tú no lo pudieras ver, pero Elizabeth es quizás el personaje que menos podría adaptar de todos mis juegos, ya que a nivel de juego se pueden hacer muchas cosas, pero a nivel de película las cosas a veces son más previsibles y en este caso esto sería bastante más previsible que en un juego. Por lo tanto, Elizabeth sigo pensando que quizás en peli costaría más. La primera se podría hacer sin duda, el problema sería la segunda, la secuela. Hablando de Debris 2, hablamos del segundo protagonista, Frank. Frank es un personaje muy fácil de conseguir, al contrario que Elizabeth. Frank es muy fácil de encontrar ya que como le pasaba a Kira cuando diseñé a este personaje, básicamente busqué la imagen de cierto actor y en especial interpretando a cierto personaje de ficción. El conocido Hartigan, personaje casi principal de la saga de Sin City, no solo de las películas sino también del cómic y interpretado por el actor archiconocido Bruce Willis. Bruce Willis podría ser el actor perfecto para encarnar a Frank y sin duda yo lo elegiría, no solo por la cantidad de papeles en películas de acción que ha hecho sino porque en Sin City demuestra que puede ser un tipo duro más allá de simplemente ser J.P.K.J. y Madafakar. Hemos hablado de Elizabeth, hemos hablado de Frank, si tenemos que hablar de Sharon, otro de los personajes importantes dentro de la saga, quizás más importante en el primero que en el segundo y en el tercero, donde más que nada aparece como personaje un cameo. Podríamos hablar de Sharon, una persona rubia, delgada, con los ojos pequeños, radiante pequeños, de color verde. si tuviera que elegir a una persona de este estilo, una chica que pudiera adaptarse bien, una actriz muy posible, a pesar de que ahora ya tiene, bueno, no tiene 20 años precisamente, pero bueno, todavía es joven, quiero decir, sería Christine Taylor, la más conocida por papeles como, por ejemplo, la periodista de Zoolander y también por papeles en la serie de Me llamo Earl y todo este tipo de cosas. Es una actriz no muy conocida, pero bueno, para los que seáis un poco entendidos, es la mujer de Ben Stiller y ha participado en bastantes de sus películas, entre ellas, pues como he dicho, Zoolander, Cuestión de Pelotas y todo este tipo de cosas. Christine Taylor se adaptaría bastante bien a la idea de Sharon, en mi opinión, y curiosamente tiene un look en la película de Zoolander donde comparte prácticamente todas las similitudes posibles con Sharon en Debris 3, cosa que me ha hecho mucha gracia y sin duda fue lo que me hizo decir coño, pues Christine Taylor podría ser la que interpretara a Sharon, ¿qué cojones? puestos a elegir. Y bueno chicos, eso ha sido todo, cuanto había que decir, espero que al menos si ha sido, aunque tengáis cada uno vuestras opiniones, estas son las visiones de lo que yo elegiría para mis personajes, si tenéis alguna idea más para algún personaje que me haya dejado por el camino, que me he dejado unos cuantos, vosotros mismos podéis dejarlo en los comentarios, espero que hayáis pasado un rato cuanto menos ameno, que os hayáis pasado un rato entretenido y nos veremos en el próximo vídeo. Hasta la próxima chicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!